Hola Carlos, hola Lidia, estamos acá con el párroco de la zona, Padre Héctor. Sí, muy buenos días. ¿Cuál es tu opinión de este tema? Bueno, entonces lo que le decía a los compañeros aquí es que en esta zona ya fueron ocurriendo distintas cosas negativas. Por ejemplo, se le violó a una niña indígena de 14 años, hubo un incendio, creo que una vez también murió una persona en la vereda. Es una zona insegura y ahora este derrumbe. Entonces yo desde aquí le solicito a los diputados de Capital que presenten un proyecto de expropiación a favor del MUP para levantar edificios de viviendas sociales. Y de tal manera se va solucionando también otro problema, es decir, que los capitalinos dejemos de ser expulsados y que podamos vivir en Asunción. O lo otro más sencillo, a favor de la municipalidad y se hace una plaza. ¿De repente da miedo pasar por acá? Evidentemente, evidentemente. Entonces muchas cosas negativas suceden y entonces basta. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Que las autoridades tomen cartas en el asunto, eso es importante. Hector Fariña, cura párroco del Santuario, María Auxiliadora. Vengan a misa, los domingos, cinco misas, ocho y media, once, diecisiete, treinta, diecinueve, veinte, treinta y en todas las misas hay confesiones. Vengan a misa, gente. Gracias, padre. A las siete tiene una misa, entonces ya le dejamos retirarse al padre, ¿verdad? Porque así como lo decían y lo venían adelantando ustedes, estamos aquí en Hernandarias y Estrella, donde la zona estaba clausurada, pero hablamos de dos manzanas, Carlos. No es solamente la calle Hernandarias donde cayó propiamente la pared, sino que dos manzanas a la redonda. Se encuentra clausurado este lugar, porque ahí te mostramos el primer edificio, edificio uno de la ex cervecería paraguaya. Vamos ahora con el edificio dos, que es el edificio que se había derrumbado anoche, cerca de las diez de la noche aproximadamente. Y después tenemos el edificio tres, Carlos Liz. Carlos, decime si es que nos traje el detalle que te voy a mostrar acá en cámara con Héctor Rodríguez de esta pared. Pared muy alta, pared muy ancha, y ahí nos vamos acercando, señor, y dígame usted si esto no le preocupa. Esto está por caerse, Mariano. Mira cómo está medio saliendo ya ese muro, esa pared. Ese medio se está encurvando hacia la derecha. Está... Como que está separada, justo como en dirección a la calle. Y además, Carlos, fenómeno raro, por así decirlo, de la naturaleza que se tiene acá en este edificio, es que crecen árboles. Mira el árbol que está allá arriba, hacia la derecha. Hacia la derecha, ahí le voy a mostrar el árbol. Mira, ese árbol, y estamos diciendo con Héctor, o sea, un árbol tiene raíces, las raíces se abren paso. Vemos, Carlos, en los barrios y compañía, cómo levanta veredas, cómo separa murallas también los árboles con sus raíces. Y estos árboles están creciendo allá bien arriba de este edificio abandonado. Pero vos sabés que, aparte de eso, Mariano, hay que recordarles, sabés que sucedió ese caso de la niña indígena violada en el interior. Cuando vos entras ahí adentro, vos tenés una cantidad de árboles. ¿Sabés qué me preocupa también? Ese paso de hierro que tienen... ¿Viste eso? Eso es tipo puentecito. Esto es tipo, mira, esto puede caer en cualquier momento también. Mira, mira que ya con la estructura, por ejemplo... Hierro puro. Hierro puro esto. O sea, no estoy entendiendo cuál es el... Cómo no se dan cuenta de que esto tiene que ser ya demolido, me imagino, ¿verdad? No sé propiedad de quién es ahora esto, ¿verdad? Y después la estructura, esa enfrente, cuando mostraste el edificio 1, creo, o el 2, ahí enfrente, Mariano. Bueno, mostraste recién, antes de irte a la grieta esa, el... Mirá, mirá, cómo está, mirá cómo está partido ahí, ¿no? Ahí está. Ese edificio, no, el 2, el 2. El del medio, ese que mostraste. Ahí, mirá. El derrumbado. Ahí se ve, mirá. Mirá cómo tiene esa grieta. Y esta pared, Carlos, se sostiene solamente por ese hierro, si hay que te ponen a pensar. ¡Bárbaro! La pasarela esta de hierro es lo que está sosteniendo esa parte ahora mismo. Y son paredes muy altas y muy gruesas, ¿verdad?, que tiene esta cervecería. Carlos, ¿sabe qué me estaban contando acá los playeros de la estación de servicio acá en la esquina? Que este lugar estaba funcionando como estacionamiento, ¿sabe hasta cuándo? Hasta la semana pasada. Esta semana se mudaron del lugar. Algo habrán notado, algo habrán sentido, pero dicen que hasta la semana pasada este lugar estaba funcionando como estacionamiento. De hecho, recuerdo también que en este mismo galpón de la ex cervecería se llegaron a hacer conciertos, por ejemplo. Y según el reporte que tiene la municipalidad, esto corresponde a una sociedad anónima, Casco Antiguo S.A., que según lo que nos habían dicho, es un consorcio, un grupo de inversionistas españoles. Entonces, el proyecto supuestamente, Carlos, era hacer una especie de shopping acá en este lugar, entre Hernandarias, Estrella y todo lo demás. Recordarás que incluso se tomaba bastante bien esa noticia, ¿verdad?, para poder revivir este sector. Dentro de ese local creo que hubo algunas fiestas también que se hicieron años anteriores, Mariano. Yo recuerdo que la convocatoria, eso lo sería también, que en ese sitio hubo convocatoria de grandes fiestas también. Hoy este edificio es un peligro, o sobre todo porque son edificios muy altos. Y el problema, por ejemplo, en esta estructura que cayó, Mariano, decíamos nosotros, esta estructura cae en la noche madrugada. Pero si cae de día ese lugar, Hernandarias, la gente pasa normalmente, tiene tránsito ese sitio, Mariano. Carlos, vos mismo cuando salías ahí del estudio del canal sobre Carlos Antonio López y querías irte hacia Luque, solés tomar la calle Hernandarias, ¿por qué? Porque te saca directo a la costanera de Asunción. Es una calle muy utilizada y estábamos diciendo también acá con los compañeros, acá cuadran nomás los edificios nuevos, los edificios del gobierno que se están construyendo y que supone, ¿verdad?, que va a haber un gran flujo, un gran movimiento de personas aquí en la zona, pero habrá que ver qué van a hacer con esta mega estructura también acá de la ex cervecería. Este es el que estaba funcionando como estacionamiento, Carlos. Te quería mostrar nomás el lugar para que puedas ver. En este mismo lugar estaba funcionando como estacionamiento. Este lugar es donde se habían hecho conciertos y Héctor, si te acercas un poco a la puerta, vas a ver allá al fondo cómo está la parte del techo, a la derecha. Solo que es muy oscuro, ¿verdad? Pero ahí a la derecha, mira, Carlos, cómo está. No, terrible, terrible. Tienen que tomar medidas la municipalidad con ese lugar porque se torna peligroso. Aparte que es un aguantadero, y lo decía el párroco, hay que conversar contigo, Mariano, la problemática es que se centra en ese lugar abandonado y muy difícil de custodiar, porque no, es que hay guardia en cada uno de los edificios. Mariano, gracias por mostrarnos esto, es muy amable. Dale, señores, hasta luego.